Me gusta como ella baila Me gusta como se mueve Me pasa la noche entera Bailando la gozadera Me gusta como ella baila Me gusta como se mueve Me pasa la noche entera Bailando la gozadera Así, 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 así Así, así, así Papalico Rala Meva York César Maravilla Eso Me gusta como ella baila Me gusta como se mueve Me pasa la noche entera Bailando la gozadera Me gusta como ella baila Me gusta como se mueve Me pasa la noche entera Bailando la gozadera Así, así, así Así, así, así Así, así, así Mambo Eso Antony, 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 Antony Ay, 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 ay Pájaro pico, pájaro pico pico, pico pico, pico pico Pájaro pico pico, pájaro pico pico, pájaro pico pico pico, pico pico Vamos, con a ver, me doy pa' ir a tu, mi chiquita de ruedo ¡Eso! 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 ¡Hey! 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 ¡Uh, uh! ¡Lleva! Oye lo que está pasando, 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 oye lo que está pasando. ¡Ey! 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 ¡Uh! ¡Aloj! ¡Eso! ¡Lleva! Oye mi cachismo, oye mi cachismo ¡Ando de Chile! ¡Ey! 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 ¡Uh! 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 Yo no sabía que tú bailabas Por ese lleno me tompicaba Yo no sabía que tú bailabas A todos me digo que tú bailabas Aquí le díos que tú bailabas A todos me digo que tú bailabas Tanto, mi minuto. Aku bailando aku suavecito, ambas suavecito. Baila largo, un poquito, baila largo, un poquito. Baila komkiko, ambas suavecito. ¡Guardete! 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 ¡Vargo! ¡Ay no, mi mía! ¡Eso! ¿Dónde está Ballero? ¡Ballero! ¡Ballero! ¡Guardete! 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 ¡Mostmo! ¡giom İyi am,미 am! Manico frigo, masavecito Un poquito, masavecito Másavecito Y wey, y wey con la mano arriba Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo ¿Dónde está Ballero, Ballero, Ballero? Uh, 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 eh Uh, tollo, 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 tollo Oh, yeah Yeah ¡Gracias! Memoriza que memo ¡pullejos! Baila conmigomirasa vecino Malsa vestido, baila tu amigo Malsa vestido To mate, manos vestido, mano estas lento, ta lento te se corillo, se corillo To mate, tot tablero. To mate, tot tablero. To mate, tot te. To mate, tu plank. To mate, tu plank. ¡Divina! ¡Divina el mundo! ¡Divina el mundo! ¡Divina el mundo! ¡Divina el mundo! Baila con W Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó. Se te olvidó, se te olvidó. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó. Se te olvidó, se te olvidó. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó. Se 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 olvidó, se olvidó, se olvidó. Se olvidó, se te olvidó, se te olvidó. Se olvidó, se olvidó, se olvidó, se olvidó. Se olvidó, se olvidó, se olvidó. Se olvidó, se olvidó, se olvidó. Yo quiero alegría, quiero alegría, todo el mundo con la palma, 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 todo el mundo con la palma en el truquito, papalico, 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 tú tienes truquito, papalico, 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 Tu tienes tronquito, tu tienes tronquito Papalico, papalico, papalico Tu tienes tronquito, tu tienes tronquito Papalico, papalico Tu tienes tronquito, tu tienes tronquito Papalico ¡Eso! Buenas palmas, todo el mundo, todo el mundo, Buenas palmas Maxime Chalorro ¡Gregory! ¡Gregory! La vida es una tombola, la vida es una tombola, y no tiene color, ¡Gregory! 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 La vida es una tombola, la vida es una tombola, y no tiene color, ¡Gregory! La vida es una tombola, y no tiene color, ¡Gregory! Y no tiene color, ¡Gregory! La vida es una tombola, forminos y no tiene color, ¡Gregory! ¡Gregory! La vida es una tombola, tombola, y no tiene color, Der Turner La vida es una tombola, tom, 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 tom. Y no tiene color, ¡Oh! Mamito ya mi tú 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 Que me la dio la virgencita en la alta gracia Igüey yo me soy De Igüey Igüey Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo Vamos a hacer una cosita La gente de aquí, de allá, de todos los lados Yo digo Culica y Tacatay Y ustedes dicen Culica y Tacatay Y ustedes me responden Culica y Tacatay Y así, vámonos a ver, dice Culica y Tacatay Culica y Tacatay Y sabalacatí, y tacatí, y sabalacatí, y tacatí Y vámonos a ver todo el mundo, pero bien fuerte Culica y Tacatay Culica y Tacatay Y sabalacatí, y tacatí, y tacatí Y sabalacatí, y tacatí Y sabalacatí Y tacatí La gente de aquí, 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 la Sabalaca, tiki-taka, tiki-sabalaca, tiki-taka Sabalaca, tiki-taka, tiki-taka ¡Tómano! Ok, Jevi Muchísimas gracias Yeah No y sona, mi guireno No y sona, mi conguero No y sona, mi guireno No y sona, mi trompeta No y sona, no y sona No y sona, no y sona No y sona, no y sona No hizo nada, 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 no hizo nada Nada de vita, nada, nada de lixo nada. Nada de vita, nada, nada de lixo nada. Nada de lixo nada... Oh nadez! Oh nadez! No haces na' Oh nadez! No izona! Dada de la El indio! No izona! Tío Paco! Nada de la Domingo Chay No izona! No izona! Domingo Chay No hizo nada Andoño Aquiles Andoño Aquiles No hizo nada No hizo nada Gracias por ver el video